La maquinaria municipal llega a la zona Chachi, en la parroquia Malintia del Cantón Quinindé, habilitando las vías de acceso, las cuales mejoran la movilidad de los habitantes de esta zona agrícola del Cantón. La maquinaria está trabajando, ahorita estamos para habilitar hasta salir a Boclara, hasta Ñampi, para más cercanos, para salir a Zapaya, que todas las tres comunidades pasan. Y así vamos a seguir trabajando con el alcalde de Ronald Moreno, está cumpliendo la de sobre maquinaria, estamos felices nosotros como edad, estamos apoyando para seguir adelante. Estamos unidos más que nunca, las seis comunidades, y estamos trabajando junto con Ronald Moreno. Ronald prometió y lo está cumpliendo. Alcaldía Ciudadana de Quinindé